acoger la diversidad de culturas, de lenguaje, de visiones y de cosmovisiones. En definitiva, la experiencia de ser un solo cuerpo. Agradecemos con toda la sociedad los frutos que se nos han dado en este tiempo y los ofrecemos al Señor de la Vida en esta Eucaristía. Presidirá nuestra celebración el padre Juan José Cervantes, sacerdote escalabriñano que acompaña normalmente nuestra comunidad. Como sabemos, su congregación está muy comprometida con los migrantes. Estamos presentes las hermanas de la Casa de Mayores, nos acompañan hermanas de otras comunidades y miembros de la familia del Sagrado Corazón. colaboradoras, asociadas, exalumnas. Sean bienvenidas y bienvenidos todos, la familia del Sagrado Corazón. Cantemos alabanzas al Señor que da la vida, cantemos alabanzas al Señor de nuestra historia, cantemos al Señor con todo el corazón, pues es quien nos convoca alrededor de esta gran mesa a compartir el pan de la justicia y el amor. Señor de la esperanza, Señor de la alegría, que amas a tu pueblo y nos das la libertad, danos sabiduría, regalarnos la fuerza que derribe los muros, que invidan la comunión. Cantemos alabanzas al Señor que da la vida, cantemos alabanzas al Señor de nuestra historia, cantemos al Señor con todo el corazón, pues es quien nos convoca alrededor de esta gran mesa a compartir el pan de la justicia y el amor. Señor de cada día, que estás en cada intento de hombres y mujeres que trabajan por la paz, danos sabiduría, valor y valentía que destierren de este mundo la muerte y el dolor. Señor de cada río, praderas y montañas, de mares y volcanes, de toda la creación, danos sabiduría, regalarnos la vida que has puesto en nuestras manos en tu infinita bondad. Cantemos alabanzas al Señor que da la vida, cantemos alabanzas al Señor de nuestra historia, cantemos al Señor con todo el corazón, pues es quien nos convoca alrededor de esta gran mesa a compartir el pan de la justicia y el amor. A compartir el pan de la justicia y el amor. Iniciamos este encuentro con Dios en su palabra y en su ecualistía, esta acción de gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que nos invita a ser testigos de su amor en el mundo y a seguirlo cada día, esté siempre con ustedes. Siempre que celebramos la acción de gracias, reconocemos que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Nos reconocemos limitados. Nos reconocemos que a veces las inquietudes de la vida nos perturban. Y por eso le pedimos a Dios su fortaleza, su gracia y su perdón para poder vivir siempre unidos a Él. Les invito a que cerremos nuestros ojos por un momento y pensemos en aquellas cosas que hemos hecho, hemos dicho o hemos pensado que no nos permiten ser testigos del amor. reconocemos nuestra fragilidad diciendo juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos invita a vivir unidos a Él cada día. ¡Gloria, gloria! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Si me fuera dado vivir una vida nueva, solo buscaría ser fiel al Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Les dijo Jesús, muchachos, no tienen pescado. Ellos le respondieron, no. Les dijo Jesús, echen las redes a la derecha de la barca y allí encontrarán. Echaron las redes donde Jesús había dicho y ya no podían arrastrarla por la abundancia de pesas. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Pedro se puso el vestido, pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de la tierra, sino unos doscientos codos. Cuando saltaron a la tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez estaba sobre ellos. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro a la barca y sacó la red a tierra. Llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Se acercó Jesús. Tomó el pan y se los dio. De la misma manera que el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Después de haber comido. Le dijo Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos. Juan respondió. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús. Apacienta a mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez. Simón. Hijo de Juan, hijo de Juan, me amas. Él respondió. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo. Apacienta a mis ovejas. Por tercera vez. Le preguntó Jesús. Simón, hijo de Juan. ¿Me quieres? Pedro sentisteció. Y él respondió. Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús. Apacienta a mis ovejas. En verdad. En verdad. En verdad te digo. Cuando eras joven. Tú mismo te ceñías. E ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo. Extenderás las manos. Y otro te ceñirá. Y te llevará. A donde no quieras. Con esto. Indicaba la clase de muerte. Con que Pedro. Glorificaría al Señor. Un día. Dicho esto. Jesús le dijo. Sígueme. Palabra. Del Señor. El día de hoy. Dos de diciembre de dos mil veintiuno. Pasará a la historia de la sociedad del sagrado corazón. Como el día de un nuevo comienzo. En el que ustedes reafirman que son un solo cuerpo. Distintas lenguas. Distintas culturas. Distintas experiencias de vida y contextos sociales. Un solo deseo. Un solo deseo. Ser fieles al espíritu. En la primera lectura que hemos escuchado hoy. Elegida por la comisión de liturgia. Se nos recuerda al ideal de la comunidad cristiana. Un ideal que a veces parece ser solamente un ideal. Y otras veces se convierte en el horizonte al que tenemos que mirar. El capítulo veintiuno del evangelio según San Juan que hemos escuchado. Según algunos biblistas. Es un apéndice. El apéndice. Es algo que no estaba en el texto original. Es un agregado. Sin embargo. Sin este agregado. No tendría sentido todo el mensaje del evangelio. El capítulo especial. También es un agregado. No se han discutido los principios básicos de la congregación. Sino las formas. Y las formas cuentan. Y cuentan mucho. Cuentan más de lo que pensamos. Este capítulo especial. Ha sido un proceso muy largo. Que ha incluido. A todas las religiosas. Y a la familia del sagrado corazón. En todo el mundo. Ha sido un ejercicio. De sin. Sin. Da. Líder. Es decir. Escuchar. Discernir. Y descubrir cosas nuevas. Partiendo de la certeza. De que Dios está con ustedes. Y él hace. Algo nuevo. Que ya está emergiendo. El capítulo 21 del evangelio según San Juan. Termina con una palabra muy sencilla. Y una invitación. Sígueme. El capítulo especial. 2021. Termina con una invitación. De mirar al horizonte. Confiadas. En la fidelidad. Al espíritu. Síganle. Sigan a Jesús. Crean con el corazón. Y amen con pasión. Con la certeza. De que el Señor indicará. A dónde hay que tirar las redes. Y de que nos. Y de que nos encuentro. Con los estudiantes y maestros. Con las mujeres. Con los niños. Con los jóvenes. Con los migrantes. Con los refugiados. Con los sin tierra. Y en todos los encuentros que tenemos con las personas. Que todavía no conocemos. Y en las situaciones que irán. Eremos encontrando. Y serán. Desafíos. Para una respuesta evangélica. En el cuidado de la casa común. En la atención a las hermanas mayores. Ahí el Señor. Nos repartirá el pan. Y nos invitará. A seguir siguiéndolo. Los símbolos también cuentan. Y hoy estamos. En México. Celebrando la Eucaristía con ustedes. Desde Guadalajara. En la casa grande. Un lugar de sabiduría. Donde hermanas. Que han dedicado toda su vida. A la sociedad. Del sagrado corazón. Algunas desde la cama. Todavía siguen activas. Rezando por todo el mundo. Y por sus necesidades. También. Las formas cuentan. Esta humilía. Es producto del compartir. Al cerrar el capítulo. Nos hemos reunido. Tres mujeres consagradas. Religiosas del sagrado corazón. Ceci, Magna y Connie. Y junto conmigo. Que pertenezco también. A una congregación religiosa. Hemos preparado. Esta reflexión de fe. Para compartir con todas ustedes. Damos gracias a Dios. Por la obra de Santa Marta. Elena Sofía. Que sigue inspirando. Todas las cosas nuevas. Y sigue inspirando a ustedes. A ser. Artesanas de esperanza. Sigan al Señor. Él. Nos lleva. Por caminos que no imaginamos. Y nos da de comer. Cuando estamos. Débiles. Y necesitamos su alimento. Dios nunca abandona. Dios nunca abandona. Amén. Y a cada invocación vamos a responder. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, te pedimos por la Sociedad del Sagrado Corazón para que, a ejemplo de Magdalena Sofía y Filipina Duchenne, sepamos responder con valentía, fidelidad, generosidad y esperanza a las invitaciones que nos has hecho en este capítulo especial. Y seamos así, signo de tu presencia sanadora y liberadora en medio de este mundo roto y bendecido. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor, we ask you for our church, people of God, that your spirit of life may go before us, helping us to discern the signs of the times, opening paths of communion, hope and witness to your rising love. Señor, we ask you for all the victims of injustice in the world. Inspira-nos para buscar con todos, con todas, caminos de justicia, de paz, de dignidad y de solidaridad. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor, que Dios nos inspiró a vivir más humanamente y a tener cuidado con respeto y reverencia de nuestra casa común, mientras que nos buscamos a no hacer nada con tu creación y todo lo que existe. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por las y los jóvenes que vivan con un corazón abierto al mundo, en compromiso y solidaridad en los diferentes contextos, que su proyecto de vida esté en sintonía con los valores del Evangelio y descubran el llamado a consagrarse en seguimiento a Jesús, en especial en la sociedad del sagrado corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y misericordia, escucha la oración que tu pueblo te hace. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, la imagen de somos un solo cuerpo con los distintos idiomas de la sociedad. Como expresión plena de la llamada a ser y vivir lo genuino de quienes somos, un solo corazón y una sola alma en el corazón de Jesús, abiertas y dispuestas a forjar una danza colorida, llena de ritmo, que nos lleve a enlazarnos y experimentar una nueva manera de vivir en favor de la misión. Te ofrecemos también esta imagen que representa la vivencia del capítulo especial para que los frutos que han surgido nos lleven hacia nuevas formas de organizarnos y de compartir nuestros recursos. Un camino que haga más fecunda nuestra vida y misión, que nos desafíe a ser mujeres de esperanza, que nos impulse a descubrir y manifestar el amor del corazón de Jesús en el corazón de nuestro mundo sediento de esperanza. Te ofrecemos también el pan y el vino, manifestación de la abundancia y del amor de Dios que nos regala cada día y nos llama a descubrirlo en la armonía de la creación, nos impulsa a buscar una vida con dignidad y justicia, una vida en donde todas y todos experimentemos la plenitud de ser y sentirnos hijos e hijas muy amados de Dios. Amén. 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 Siempre repartido en la mesa de la comunión, haznos vida, cariño y entrega. Que valientes por amor no ten, actitudes que matan la vida, que nos llenan de miedo y nos quitan la fe. Que tu entrega y pasión por la vida, se abra espacio de nuestro interior, que tu vida ofrenda, fecunda, se haga fruto en nuestro corazón. Haznos ofrenda, Señor, hoy contigo, de justicia y reconciliación. Pan partido, siempre repartido, en la mesa de la comunión, haznos vida, cariño y entrega. Pan partido, siempre repartido, que valientes por amor no ten, actitudes que matan la vida, que nos llenan de miedo y nos quitan la fe. Que tu entrega y pasión por la vida, se abra espacio en nuestro interior, que tu vida ofrenda, fecunda, se haga fruto en nuestro corazón. Que tu vida ofrenda, fecunda, se haga fruto en nuestro corazón. Hagamos oración para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria a Dios, para nuestro bien y el de toda su santa intención. Mira, Señor, con bondad, las ofrendas que tus hijas te presentan, para que les concedas entender con verdad y proclamar con fidelidad lo que a tus ojos es recto y provechoso. Amén. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. También contigo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino a la salvación eterna. Para que cuando Él venga de nuevo, en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, esperamos alcanzar. Por eso, Padre, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de Turo. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Santo, 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 Santo es nuestro Dios. Santo, 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 Santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, Santo, Santo es nuestro Dios. Santo, 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 Santo. Santo, Santo eres en verdad, fue un anuncio de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu santo espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz. Y dándote nuevamente gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Hermanas, este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque eres tú quien nos haces dignos de servirte en tu presencia. Con humildad te pedimos que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Dios, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida hoy para dar gracias por el don de la fidelidad, pidiendo. Que las religiosas del sagrado corazón puedan seguir siguiéndote cada día, siendo fieles al Espíritu y al ejemplo de Santa Magdalena Sofía. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, te pedimos que nos lleves a la perfección de la caridad. Padre, Padre misericordioso, te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, su Esposo, los Apóstoles, Santa Magdalena Sofía, Santa Rosa Filipina, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y unidos en todo el mundo a través de la tecnología y también unidos a través de la fe y del amor. A través de este espíritu de deseo de fidelidad, de deseo de seguir a Jesús en este estilo de vida particular de la sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Les invito a que juntos recemos la oración que nos recuerda que somos un solo cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo, los hijos e hijas de Dios. Y juntos nos atrevemos a decir en sus casas, en sus comunidades y en nuestras propias lenguas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz a nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe, nuestros deseos de fidelidad y nuestro esfuerzo por seguirte cada día. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. Y también yo contigo. Compartamos al mundo nuestros deseos de paz. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos, 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 danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Hermanas. Este es Jesús, el que nos invita a seguirlo. Dichosos nosotros invitados a este banquete. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 y ahora en inglés each time we gather to celebrate the eucharist as we have today we enter into the pascal mystery and remember that like jesus our lives are shaped by life death and resurrection the eucharist is a moment to thank god and to be humbly grateful for god's constant love it's a time for us to remember that we are called to live lives rooted in that same love to make god's love incarnate even when it's not easy ultimately this is the essence of the special chapter we have just completed i want to thank each one of you who have prayed us through these days of the special chapter we have felt the power of your prayer and experience the power of the spirit acting among us for the sake of the whole this chapter has been an amazing experience of kor unam and the coming together of one body that is the society of the sacred heart i want to thank all of you who participated in the preparation of this chapter thousands of people rscjs lame men and women who shared their hopes and dreams their desires and their fears who believe in our mission and took the time to pray and reflect together on how we can live this mission better because of doing what we do together within our local communities and as a global community your experience was an enriching part of this chapter there are so many people who have made this chapter possible our facilitators and consultants who have walked and worked with us over these many months all the commissions and committees each person who contributed their skills and gifts for the sake of the whole society behind the scenes so many people have been working carefully without our technology committee and our communications committee this meeting would not have been possible and certainly you would not have been able to participate and follow the workings of the spirit during these last 24 days our secretarial and logistics team our interpreters and translators have worked night and day to ensure that we receive the working papers and that despite our differences of languages and time zones we could communicate with each other the secretary of the chapter with the help of the minutes committee and other assistance has made sure that we have a clear and accurate memory of all that is taking place during these days and the liturgy committee has been phenomenal in sensing how to place our work in the context of the essential in the context of our relationship with god the world the past the present and the future and they have accompanied our global community in your prayer for this chapter i want to thank especially the community in juani our community here in rome and your community our community in mexico for all the work that went into making it possible to have a global celebration of the eucharist it definitely has taken a village to make this chapter a successful and meaningful time at the opening of the chapter i shared my hope and my prayer that god would give us the courage and the wisdom we need to enter into this moment of discernment that we would have the freedom to let go of anything that would block the spirit that we would humbly acknowledge our need of each other and live this special chapter with a sense of sisterly love and fidelity to the heart of jesus god answered my prayer and your prayer in very concrete and real ways this has been a chapter of discernment and like any discernment or retreat experience when you go deep it's not always easy having this chapter during the pandemic and at the same time world leaders met to address urgent climate issues has heightened our consciousness that no one can walk alone we want and need to learn from each other and we need to pay attention to those who are most burdened by the injustices and inequities of our world we have humbly and concretely recognized in a new way our need of each other as well as our need of our lay partners and mission in order to live our lives and mission with vitality i particularly want to thank all the women and men who work with us especially those who care for our sisters and who are elderly and infirmed you help all of us our scj to participate as fully as possible in life and to live our mission to the end it is very clear that this special chapter that we as a congregation are walking on the same road together i felt that we were in the same room even though geographically we were all over the globe one could feel the commitment of each of us to our mission and to each other this was tangible i also felt that we were closer to our people and our realities during this online chapter living locally and connecting globally in a very real way the capitulants brought their people and their realities into the room with them so did we create something new in this chapter the words of t.s. elliott have returned to me over and over again we shall not cease from exploration and the end of all of our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time i believe that the seeds of this chapter have been germinating for a long time certainly from the chapter of 2016 but long before that i experienced this chapter a depth of our commitment i could see that we are imprinted with the spirit of saint madeline sophie with a passion to discover and make known the love of god in the best way that we're able our foremothers who are part of our communion of saints were also in the room with us i could imagine sophie and philippine talking debating probably with times of tension when philippine persisted in her vision and desire to do something new and sophie perhaps a little bit more cautious of this new undertaking at the time in many ways we are like them recognizing that we need to do something new but sometimes not sure that we're ready or have all means we need to realize our hopes and vision this chapter is like a lighthouse that will give us direction help us to follow the star and save us from ending up in the wrong place or crashing into the rocks as one body we are already in the boat together and we will move forward with something new new ways of being in relationship with each other discovering new ways to live our mission as educators with the same passion and humility as sophie for those of you who are rscj and also our lay partners in mission i want to share that the capitulants undertook their responsibility surrounded by you who we are who we serve what is important to us was in the background of each conversation something sometimes the stretching of our imaginations to create something new was painful being sensitive to what is now and knowing that change is both necessary and hard there is a call for each one of us in all of this not just the capitulants in order to have new life we must accept the pangs of giving birth we are now entering into a time when all of us will need to let go of some things in order to have new life my prayer now is that we can enter into the new phase on the journey towards the chapter of 2024 trusting in God's desire for us that the society carry on its mission with passion and vitality willing to let go of what might hinder us and choosing to be women and men of hope the fate of the society really is in our hands all of us are being asked to become artisans of hope adding our small piece to the mosaic of life I learned a lot about myself and about RSCJ during this special chapter let us really believe that we can trust in the fidelity of God and the love of our sisters that it's okay not to know everything that it's good to ask for help and that all works of art including each one of us and this little society have imperfections and still we are much beloved work in progress it's not by chance that we end this special chapter and begin the next part of our journey in Advent waiting accompanied by Mary as we anticipate new birth knowing that God is already with us and yet living in expectation longing and hope of new life as we end this chapter I'd like to share the wisdom of Teilhard de Chardin who suffered because of his vision and yet persisted faithfully to the end above all trust in the slow work of God we are quite naturally impatient in everything to reach the end without delay we should like to skip the intermediate stages we are impatient of being on the way to something unknown something new and yet it is the law of all progress that it is made by passing through some stages of instability and that it may take a long time and so I think it is with you with us your ideas mature gradually let them grow let them shape themselves without undue haste don't try to force them on as though you could be today with time that is to say grace and circumstances acting on your own good will will make of you tomorrow only God could say what this new spirit gradually forming within you will be give our Lord the benefit of believing that his hand is leading you and accept the anxiety of feeling yourself in suspense and incomplete so now before we end and I close the chapter I'm going to ask Bojena the secretary of the chapter and myself and we will sign the act us from the special chapter which is an official acceptance of what has happened during these last 24 days I'll talk to you I'll talk about it and we will And with these words and this effectual act, we will close this special chapter of 2021. And I send the capitulants to their home countries and provinces to return to your ministries and your people. I'm grateful for each one of you, knowing that we are together on this journey forward to live the charism and mission of the Society of the Sacred Heart with passion and love for the sake of God's people and the well-being of our world. Amen. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que este santo alimento que hemos recibido nos afiance en tu voluntad y nos haga ser testigos fieles de la verdad en todas partes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que nos bendiga a Dios siempre. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con la certeza de que Dios hace todas las cosas nuevas y nos indica dónde tirar las redes cada día, vayamos en paz a seguirlo en fidelidad, siguiendo el ejemplo de Magdalena Sofía y Rosa Filipina. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Sú. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!